Tito Suí, señores, buenos días, Tito. ¿Qué es lo que es? Buen día, buen día, buen día, feliz año nuevo para todos. Gracias por venir con todo y gripe y explotado. Nosotros somos guerreros y hay que meter manos guayabos, siempre hay que tener la vaina. ¿Cómo te fue en el 2018? Vamos a empezar de una vez. 2018, esa canción metía, se metió duro, dio duro. Escubidú, papá, dio duro. Hazme un resumen del 2018. Bueno, tú sabes que para nadie es un secreto que Tito Suín tuvo problemas empresariales, o sea, con los empresarios, en los tiempos de mi pegada, de mi pegada full. De ahí para acá yo he venido echando el pleito como quien dice yo solo. La gente no se imagina lo que es esta carrera, es una carrera muy, muy difícil. Entonces siempre he dicho que esto no es para el que quiere, sino para el que puede. Y sobre todo los obstáculos que se han presentado, yo siempre he dado la cara, siempre he estado ahí. Yo soy una gente que tengo hace mucho, ya 10 años de visa. Yo he visto muchos de mis colegas que cuando no pueden ya bregar y no pueden echar el pleito, agarran y se van. Yo no, yo me he puesto la pila como un guerrero. Van y se quedan allá haciendo lo que sea, tocando por cena. Entonces tú sabes, yo decidí darle la cara porque yo soy la gente que yo amo la música. Yo no me veo de Nueva York cargando cajas porque yo no soy un doctor. ¿Tú entiendes? Yo lo que tengo es mi talento y de eso que yo vivo. ¿El problema empresarial te impedía grabar? ¿Qué te impedía? Lo que pasa, mira, es que esto no se trata de que tú grabes un tema, de que tú grabes un tema y lo guardes. Esto no se maneja así. Para nadie es un misterio que esto sin dinero no prende. ¿Tú entiendes? Entonces eso era lo que no había. Yo quedé con 11, oye, no es normal, porque yo soy un tipo sincero. Yo quedé con 11 de bandas laborales que me dejaban la misma empresa, de los mismos músicos, y yo enfrenté esa situación. Al paso, la fuiste pagando. Y todo lo que picaba era, me puse mi puesto para lo mío y gracias a Dios ya estamos libres. ¿Tú entiendes? Ahora hay un nuevo resurgir de Tito Swing. ¿Cuándo comenzó el resurgir tuyo, el nuevo? ¿A mediados de año? Podemos decir que a principios del 2017. Ok, ahí comenzaste de nuevo. Ahí comencé de nuevo, ya sin tantos problemas, tú sabes. Y nada, todavía estamos aquí echando el pleito y al que le guste o no, Tito Swing Barrazo. ¿Cuáles canciones pegaron el año pasado tuyas? Bueno, sonó duro Prostituto. Sí, la versión mexicana. Sí, empezando el año, sonó duro Scooby-Doo Papá. Duro. Y después vinimos con la vaina de Anuel y... De Brindemos, que también sonó duro. Que también sonó duro. Le fue bien. No tuvimos la suerte que tuvo a la jazada que Farruko se enganchó en su tema, pero eso no hace que... Pero hiciste un acercamiento con ello o no? No, no hay acercamiento, no te voy a hablar mentira. Entonces no es suerte, Tito. Hay una gestión de parte de a la jazada porque hay una inversión. No, 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 lo que te digo es, vamos a poner, mira, Osuna escuchó el tema, hizo un video y quizás ustedes lo vieron. Porque usted siempre, pero no llegó lo que tenía que llegar como le llegó a la jazada. Pero también argumentando que ese tema de la jazada no se pegó por Farruko, se pegó por la jazada. Exacto. Porque Farruko se montó en el tema después que el tema estaba pegado. Sí, sí, después que el tema... Eso es cierto, eso es cierto. Mira, a propósito de, y hemos visto este resurgimiento, tú también en un video mencionabas a otros exponentes. ¿Qué pasa que aún ahora, desde el año pasado, que el merengue de mambo tiene buena pegada, que ha vuelto a buscar su puesto? Nosotros los que escuchamos música sentimos que todavía ustedes no se unen, como los urbanos de Bow, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero eso no es... Yo te puedo decir que eso no es de mi parte, porque si ahora mismo un ejemplo, al jazada me dice, vamos a hacer un tema, yo lo hago. Si me dice sujeto por igual, si me dice omega por igual. Porque yo soy un tipo que yo estoy enfocado, yo no miro a estos pasajeros. Esto es un negocio. Yo lo miro como un negocio. Entonces, yo no sé si es brutalidad de nosotros, que yo lo veo así, es una brutalidad de nosotros, porque... Si yo grabo un tema con omega, omega no va a dejar de ser omega por eso, ni yo voy a dejar de ser Tito Swing. Pero ¿y por qué tú no tomas la iniciativa tú y ya lo llamas tú? Eso es lo que pasa, por lo mismo, porque uno ha tratado de hacerlo, pero el ego no lo deja. Tienen aceite. Entonces, ¿qué pasa? Después dicen que uno está raneando, que uno anda a través de ellos. ¿Tú entiendes? Es difícil. Ahora mismo yo le hago un llamado públicamente desde aquí a los tígeres. Vamos a meter mano guayabo, vamos a hacer temas no para nosotros, para el público. Porque el público es que mantiene la vaina. Dito, dime, hermano mío. Bueno, hace como tres o cuatro días estaba yo hablando con alguien, allá en Lorenz, de ti, con Santiago Matías. En el programa de Botando... El papá de Alofoc. El papá de Alofoc, sí. Tú eres de Pimentel, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Tú sabes que en Pimentel no se ha dado más nada, más tú lo que has sabido. No, no. No sea así, ey, ey. Espérate. Te va a buscar... Se dice que en Pimentel, en Pimentel la maestra es Tito Swing. Te va a buscar la gente en contra de Pimentel, tú. Mira, tú sabes que hay un artista que ya falleció hace mucho, que es uno de los compositores más fuertes de este país. Lo que pasa es que se me olvidó el nombre. Ajá. Pero es un tipo demasiado... Solamente con yo... Ay, Dios mío, ¿cómo me llega ese nombre a la mente? No, no. Te va a buscar la gente en contra de mucha gente. Estamos hablando de Mendi López, estamos hablando de Felito Bred. Sí, sí. Dale tu pregunta. Espérate, espérate. No, no, no. La pregunta es la siguiente. Yo lo que quiero saber... Y me voy... Yo no voy a meterme para la pelea. Dale. Tú tenías un test de droga ahora mismo aquí. Yo tengo un test de droga. No, no sabes nada. No, mi hermano, mira. Tú sabes que hay muchas... Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Es verdad, es verdad. Manolo viene hoy. Manolo lo preguntaría. Manolo lo preguntaba. Manolo hace ese tipo de preguntas. Ah, no, yo sé. Yo sé por lo que... No, pero él es libre. Yo tengo su respuesta ahí mismo. Sí, meteme mano, dímela. Mira, tú sabes que hay mucha gente que se confunde con la imagen de Tito Swing. Sí. A veces yo siempre tengo los ojos rojos. Yo soy una persona que desde niño... Esa es la boca que se le mete a uno. No, yo sufro de la vista. A mí me cayó agua de parto. Si lo notan, ese ojo, mira, que siempre lo tengo lloroso. Sí, sí, sí. Hasta en entrevistas donde es ocho, siempre me sale una lágrima. Y la gente dice que yo estoy llorando. Para decirte, mira, yo vengo de una familia que aunque es humilde, me dieron muchos valores. Mi familia no es rana, no es rata, no hay tecato. Entonces yo siempre he dicho que yo no puedo ser el que venga a dañar esa formación de mi familia. Yo soy un tipo que, oye, que tengo una idea. Yo vendí plátano, yo vendí dulce, yo vendí mango. Pero nunca me paré en una esquina a hacer lo mal hecho. Yo nunca... Primera, oye, ¿tú sabes cuándo fue la primera vez que yo caí en un destacamento? Excepto con el problema que tuve con Mayella, que eso no fue un escándalo para nadie de un vehículo que me robó un músico. Sí, sí. Ah, cuando fui a visitar Omega. Después jamás en mi vida. Yo quería caer por ahí, porque tú dijiste en una entrevista de que supuestamente Sujeto y Omega no se podían hacer una prueba de antidopio. No, yo no dije eso. Usted tiene la prueba de eso ahí. Yo la tengo por aquí. Pues búscala y póngamela. Yo la tengo por aquí, que es toda una entrevista que tú dijiste. Entonces te hice la pregunta por eso. Pero búscala y póngamela, háblame con... Pero no me hable con falanes, háblame con un concreto. Dadas unas declaraciones que tú diste en Instagram hace unos días, y tú decías que los muchachos estaban picando, que le estaba yendo bien. Y otra declaración que dio Al-Ajaza, el 31, de cuando se le preguntó por el Mambo y Omega, que él decía que él hacía otro tipo de música. No ha llegado el tiempo ya de que ustedes sean considerados como merengueros. Porque si ustedes están trabajando todito, y la gente vive teorizando de que el merengue está apagado, que el merengue está apagado, pero ustedes son los merengueros. Y mantuvieron el merengue vivo. Ustedes son los merengueros. Es que la gente para hablar es que es buena. Cualquiera habla. Eso igual que el dominó, que de afuera se ve todo. Métete adentro a jugar. Con tres gente al lado. ¿Ustedes van a seguir siendo marginados como los mamberos? Eso se lo dejamos nosotros al voto del público. Nosotros estamos enfocados en lo que hacemos. Pero el año pasado, Tito Swing, Al-Ajaza, el pequeño... Y el sujeto. Y Omega dentro de la cárcel. Nunca dejó caer el mambo. El merengue estuvo vivo. ¿Y entonces qué merengue que está en crisis? No, lo que pasa es que nosotros hacemos balada. Es que ustedes le ponen muchos plomos. Tito, ¿le entraste al Dr. Natra? Te lo almorzaste. No, yo no le entré al Dr. Natra. Natra es mío. Lo que pasa es que yo soy una gente que cuando disparo, disparo con fundamento. Sí. Y con base. Porque como él dice, que el merengue, mientras Omega estuvo preso, lo mantuvieron a la Jaza y sujeto. Cuando Omega desde allá adentro, que siempre ha mantenido el mambo. Grabando y haciendo lo que sea. Haciendo fituri. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, no me puede decir a mí, cuando vuelvo y da la cara que dice que la Jaza es un tema, 100% yo de acuerdo. Claro. Y me viene y me dice que, viene y dice que sujeto se mantuvo con las redes sociales. Mi hermano, esto no es chiste. Esto no es Michael Jackson. Estamos hablando de música. Ay, pero sujeto toca, independientemente de él. Estamos hablando de tocada, pero estamos hablando de sonada en un año. Porque yo no he dejado de tocar en los 10 años que tengo. Y mami, ¿te bañaste no es del año pasado? No. No es del año pasado. No es 2018, ¿no? 2017. Sí. No, pero en 2017 nadie conoce ese tema. Ahora, pero las redes le han dado muchas fiestas, sujeto. Sí, pero de tema. ¿Cuál fue el tema que pegó el sujeto? Ah, no, estamos hablando de sonada, de lo que él dijo. Él dijo que lo que mantuvieron el mambo, o sea, él está hablando de temas pegados. Ajá. En el 2018 fue el sujeto de la jazada. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Tú sientes que te dio banda? Tan, 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 y eso es música. Tan, 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 mira, fulanito, qué sé yo qué, qué patatín, eso no es música. Mi hermano, vamos a hacer. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eso es mal, mal ponerlo todo. ¿Y tú no te estás comprando un pleito con un sujeto? No, porque el sujeto y yo somos hermanos, y él sabe que yo tengo que ser solos, él solo digo a él, porque que el sol no se tapa con un dedo, y yo, como te digo, soy un tipo que soy realista, y te monto lo que es. Lo que tú nunca me vas a oír a mí es hablando barra basada. ¿El país no te ha reconocido tus aportes? Yo no, el país que lo haga cuando ellos piensen que llegue mi momento, cuando ellos piensen que me la pueden dar, que me la den, yo no estoy desesperado. Yo lo que estoy enfocado es para donde voy. Tito Swing, hay una realidad ahora, Omega está suelto, séme sincero. Omega lo pone a ustedes en para, o ustedes lo ven. Eso es mentira. Yo tengo 10 años siendo Tito Swing y Omega todo el tiempo estaba en la calle, fue en dos años que él duró preso. Porque hoy si hay una realidad que te voy a decir, mire, el Omeguista es Omeguista, pero el Swinista es Swinista. Claro. Donde yo toco, no toco Omega, pero cuando toco Omega yo no toco. Se puede ver el negocio que es así. Yo tengo mi público. Yo te puedo decir que yo soy el rey de las patronales, te voy a decir por qué. Mira, yo tengo asegurado siempre un año entero completo por mi trabajo con lo que se llama cervecería nacional dominicana, que son la gente que más eventos hacen en el año. Es verdad. Donde tú no veas sujetos, ni veas Omega. Pero tú sabes por qué? Porque yo soy un tipo responsable. Porque yo soy un tipo que nadie me ha... O sea, que ellos no son responsables. Nadie me ha... Bueno, tú nunca has oído que Tito Swing llegó tarde a un party, tú has oído esos acándalos de ellos a cada rato. Es verdad. ¿Tú entiendes? A mi Tito Swing te va a tocar a las 10 de la noche, yo a las 8 estoy ahí, pero peleando con las 7 tienen que estar mis músicos ahí atrás. Aunque duren 3 horas esperando. Porque a nosotros no nos pagan para que la gente no espere a nosotros. Es para que nosotros esperemos que llegue la gente. Porque tú es un trabajo. Está enfocado. Y por eso es que yo existo en el negocio. Porque yo te miento 10 tigres que no están... Sí, sí, sí. Que no están tocando ahora mismo y pegan un tema. ¿Tú entiendes? Yo creo que el doctor debe hacer un video y presentarle cosas. Y eso tiene que hacer un cara a cara con Tito Swing. Un cara a cara. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con Tito Swing. 8-0-9. Dímelo. Dímelo. Hoy es un lindo día para reflexionar. Ey, 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 ey. Uno buscando la paz, entonces te viene ahora. 8-0-9-4-7-2-4-4-4-9-4 de Estados Unidos. Ahí giras para Estados Unidos. ¿Cómo está eso? Sí, me voy ahora el 12 de febrero. ¿Es tú una pedra en Estados Unidos? Como yo, así. Como yo, amigo de nosotros. Me voy como yo ahora el 12 de febrero. La gente que vaya apartando su fecha. Nada, estamos activos. El repertorio está ahí que habla solo. Hello, buenos días. La primera para Tito. Buenas. Dale. Tito Swing es duro, muy duro, en tarima. El rey de la patronal. Él no toca en discoteca y vayan, pero hace su picote en patronal. Ale, es duro, es duro. Hay que darle su banda. Es duro, hay que darle su banda. Hello, buen día. Sí, ese se cayó. Ve, en verdad, yo no te veo como en discoteca. Tú no eres artista del que gata. No, lo que pasa. Yo siento un artista de pobre, nada más. No, oye, lo que sucede, mira. Está discriminando. Te desbaratado. Está discriminando, tú. El pueblo, tú estás discriminando al pueblo. No, lo estoy preguntando. Oye, lo que sucede, mira. Yo no sé si es por mi intensidad. Porque si tú te pones a virar a los adultistas que tocan en discoteca, tocan parado. ¿Cómo así? Yo soy un tipo que tengo un fuego arriba. Yo soy un tipo que cuando suelto un micrófono, no todo el mundo tiene la calidad para parar un público. Es verdad. Porque a mí me gustaría verlo a ellos en una tarima después de mí, para coger su pela. ¿Quién fue después de ti? Un Silvio Mora. Silvio Mora. Silvio Mora, Silvio Mora. Silvio Mora, uno de tres. Silvio Mora. ¿Su gesto después de ti? No, es que él no llega ahí. ¿A dónde? A parar público. Espérate. No, manito, no. Es que eso es demasiado fuerte. Es que eso es música de cabeceo. Eso es demasiado fuerte. ¿Me gano? ¿Cómo que lo diga? Bueno, pero después de Silvio, ¿quién? Tú. Después de Silvio. Julián Horro Duro. Es muy duro. Arriba una tarima. Hay que hacerle su lío. A cualquiera le hace un lío. ¿Más duro que eso es esto? ¿Julián? Pero claro, mi hermano. Julián está apagado hace mucho tiempo. Señores, que ustedes confunden la calidad de un artista con una pegada. Hello. Julián, tú lo subías ahora sin un tema pegado. Ya hace un lío. Es una tarima. Dale. ¿Hello qué? Dale, hermano. Tu pregunta. New York, Papalote. New York, Papalote. Saludos. Dale. No, para decirle a Tito Swin que sigue enfocado, que está bien. Él está bien. Que Tito Swin está bien. Hello. Gracias, hermano. Hello. Hello, hello. Yo te tengo una anécdota. Dímelo. Ok, pues. Palis desde la... Dale, brother. De la homina. Ay, ¿qué le puedo decir? Una pregunta no. Eh... Que Tito Swin. Te vi lo otro día por aquí. Por el mi viejo. Haciendo curioso. Te vi bien. O sea, no me tiran un show de que es full full. Pero quisiera, sí, para ver y sentir eso. Ok. Dígete, hermano. Es la comunidad. Es la comunidad. Eso es lo que estamos tratando de llevarle a la gente. ¿Se va bien con la comunidad? Yo. ¿Cómo tú te llevas? Ah, pero ¿de dónde? De Pensilvania. Pensilvania. Dale. Oye, yo quiero felicitar a Tito Swin porque la manera en como dice el prestado, la humildad, de la manera que él habla, de cómo está trabajando, que no suena soberbio, da mucho de qué hablar y está diciendo el por qué Tito Swin se ha mantenido en el negocio, que ha mantenido los pies sobre la tierra. Y te voy a decir algo. Yo soy músico y yo te voy a decir la verdad. Las condiciones vocales de Tito Swin no son las mejores, pero por su trabajo y su disciplina han sabido mantenerse en el negocio, cosas que no han hecho otros. Señores, desde el principio. Gracias, hermano. Tito Swin, pero tú no tienes héroes aquí y los héroes tú. No, porque oye lo que pasa. El doctor. No, el doctor no me odia. El doctor me odia. Yo no hace mucho que hice una entrevista con él. El doctor no me odia. Lo que pasa es que tú sabes que lamentablemente ya eso es lo que se está viviendo en el mundo. El morbo. Tú tumbas polvo ahí. Tú estabas tumbando polvo él ahí. Hay gente que te invita a una entrevista y lo primero que te dicen cuando tú entras es mira, dispara, dispara, tírale a fulano, tírale a fulano. Ah, no, 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 aquí no. Entonces, yo digo, ese no es mí. No me invita a una entrevista así. Incluso ayer te lo escribí. No es una vaina. Sí, cuando usted me invita a una entrevista, hable de mi proyecto. Háble de lo que yo siento, de lo que ha pasado, qué pasó con la carrera de Tito Swin, etcétera. ¿Tú entiendes? Mira, que cae ahí mismo en ese tema. Tú sabes que en la presentación telemicro, fiesta de fin de año, Alajaza es el más pegado ahora mismo. Omega, ni se diga, Omega salió boom, boom, bien, como siempre. Porque Omega siempre estaba ahí arriba. Pero una de las mejores participaciones que pasó ahí fue la de Silvio Mora. Pero tú sabes lo que pasa, que los cronistas de arte no destacan eso. Nada más destacan Alajaza porque está pegado en el momento. Y es por eso que el país va donde va. Désela a quien la tiene. Es verdad, lo de Silvio Mora fue un buen... Silvio Mora fue el que más prendió esa tarima de todo el mundo ahí. Normal. Pero... Es que es muy loco brincar. Es como que es 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 lo que tú tienes que hacer entonces. Es como un tostado, güey. Y a Pavel. Y a Pavel. Hello. Buen día, Mafe de Nueva York. Desde Nueva York, dale. Pavel, para los gustos de los colores. Tú me pones a mí, al sujeto en Salsa con Fuego. Tú me pones a mí ahora a Tito Swing. En Fantástico. Y me pones a mí, a Omega, en Guadalupe. Para los gustos de los colores. Yo voy a ver el sujeto. Ok. Eso se aplaude. Tú eres sujetista, está bien. Claro. Tú eres sujeto, eso está bien. Mira, Boli. Yo tengo una pregunta histórica. Por cierto, tú vas a ir para Fantástico. ¿Ya tienes esa fecha ahí en Fantástico? No te puedo decir todavía. Tú sabes, ya está concreto, sí, de que la gira va. Mándanos la vaina para publicártelo y para decirlo aquí. Eso viene para acá, sí, eso viene para acá. Te la voy a llegar. Este programa es una pedra. Dame la pregunta, Agüero. Dale, Agüero. Histórica la pregunta. Ay, ay. Grávela. Ay, ay, Dios quiera. Todo el que está aquí conoce la pegada de tu tema, que fue el boom, que es el café. Tú me podrías decir cuál mambero a ese nivel ha pegado un tema. Yo creo que no. ¿Cómo que no? Normal. Omega, Chambonea. Nada más Chambonea se iguala con el café. Sí, porque con Cotorra no sonó. Pero no fue, acuérdate que el café fue un tema que me dio revelación del año. El único bombero que ganó revelación del año. Fue muy fuerte. El café es el tema de más reales. ¿Eh? Sí, redes sociales. Es verdad, en esa época no había nada de eso. Y le ganó a Rita Indiana, que era un boom. ¿Tú entiendes? Eso fue una vaina muy fuerte. Mi primera gira a Nueva York en 29 días yo toqué 41 parties. Pero no solamente eso, que el café dio duro. ¿Qué pregunta? No, no, ya vete, vete. Yo no hablo más, yo no hablo más, yo no hablo más. Vete. Suerte que viví en eso. Con esa vaina tan fuerte del café, vino ese arrastre tan fuerte de lo que fue el bolón. Sí. Que fue otro tema durísimo. ¿Tú entiendes? Entonces, normal, no estamos aquí por coincidencia. 2019, ¿qué viene? ¡Tito! Bueno, mira. Después de la gira, canciones nuevas, ¿qué tenemos? Como te he dicho que hemos ido mejorando la calidad de vida y humanamente. Así mismo vengo también mejorando lo que son las letras. Ya vengo haciendo temas más bonitos. Pero sin tumbar. Sin quitarle la rabia. No, no, sin tumbar lo que se llama el mambo. Ok. Porque ese mambo y ese bajo tienen que estar matando para adelante. Todo el tiempo. Pero ya tenemos un mayor concepto de música. Ya no estoy enfocado en lo que es hacer tema un ejemplo sumamente tan comercial. Así como el tema del café, que es un tema comercial que entiende a todos lados. Vengo ahora como con un buffet. ¿Tú entiendes? Vengo con un buffet, estoy trabajando en lo que se llama un álbum de 12 temas. Para todo el mundo. Donde voy a promocionar el tema Maco por Naco. ¿Maco? Por Naco. ¿Cómo así? Esas son las mujeres. Te voy a poner el ejemplo. Toma el ejemplo, está bueno. El boli y yo en una discoteca. Exacto. El boli con una pinta ratatá. Y yo normal, pero yo soy el de los cuartos. Y las mujeres siempre se van con el de la pinta pensando que van para el Naco. Y cuando despiertan, están en el mar. Muy bien. Está bien. Muchísimas gracias por venir, mi hermano. Gracias a ti, boli. Gracias. Yo sé que tú no te sentías bien, de gripe y eso. Y te agradezco que vinieras, hermano. Estamos aquí, somos guerreros, tú sabes. En Instagram, ¿cómo te encontramos? Tito, swing oficial. La gente me puede seguir ahí. Siempre estamos activos, subiendo hasta la moca. Señores, ni un hater llamó. Señores, tú estás. Tú sabes que yo soy dichoso para eso. Yo soy dichoso y yo no sé si es mi sangre, mi corazón. Porque yo soy una gente que yo expreso lo que siento. Yo digo lo que yo soy. Yo no me vendo como la última Coca-Cola. No me voy a dañar la vaina, papá. No me voy a dañar la vaina. Pero yo creo que tú tienes algo personal contra su gente. No, no, no. Yo creo que lo tuyo es personal. Más, no lo viene hoy, oíste. Por gente como tú es que nosotros estamos como tú. Exacto, es el tío Thor, es el tío Thor. No, 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 no.